Nació como una recopilación, como ya te conté, de las páginas que hacía en la revista Rod Deluxe. Yo quería hacer un libro únicamente para México, que el origen del libro fuera en México y después fuera el resto del mundo, pero quería empezar por aquí y pensé que México gusta mucho la música, es un buen tema para ellos, el rock. Fui a sexto piso, se lo propuse, les pareció buena idea, pero cuando llegué a España de vuelta, me puse a recopilar las historietas que había hecho, de canciones, me pareció pobre. Me voy a hacer, presentarme en México, que nadie me conoce, con una recopilación que para ellos es nuevo, en fin de cuentas porque no lo han visto. Pero para mí, tengo que hacer algo, me tengo que esforzar, porque quiero ir allí de verdad y que la gente me conozca. Entonces dije, pues bueno, voy a hacer una especie de autobiografía a partir de mi experiencia musical, eso sí, pero digo, voy a hacer un libro donde la gente, el que lo lea, diga, este es Juan José y su trabajo va de esto y él es así. Y ese fue el origen del libro, de hacer... O sea, siempre me traiciono un poco a mí mismo. Empecé queriendo hacer una recopilación ya algo como secundario y acabé haciendo un libro que creo que el que no me conoce lo lee y dice, ah, vale, ya sé que va este tío si hace otro libro, o no lo leeré porque este me ha parecido horroroso, o lo voy a seguir porque ya sé quién es y me ha gustado. Es que yo creo que la música, o sea, como explico también en el libro, es una experiencia emocional. Entonces, lo que produce la música en nosotros es común a todos. Lo que pasa es que cada uno nos emociona tipos de música diferentes o estilos distintos, pero lo que uno siente o lo que vincula a esa canción es lo mismo. O sea, un primer amor, un primer viaje, los recuerdos sobre tus padres... Lo que pasa es que cada uno, uno eso le viene con Simon y Garfunkel, otro con folclore... Eso es lo universal. Lo del grupo en concreto, la canción, eso es el detalle. Que eso, a fin de cuentas, da igual. Da igual. A mí es la parte del libro que en el fondo menos me interesa. O sea, lo que me interesa es todo lo vinculado a la música y a la experiencia que conlleva. Pero a mí, que sea el Destroyer o Sepultura, me da igual. Es un dato enciclopédico que para la persona que lo lee, pues bueno, le aporta un conocimiento o una curiosidad, igual de todo lo que sale, que salen como 70, 80 grupos, igual descubren uno que dicen, ah mira, lo que hacía, me encanta. Ya está bien. O sea, el libro en realidad no va de eso. Va de la experiencia y de la emoción. También me gusta que el libro trascienda un poco a sí mismo. Que pasen cosas, que es como una especie de acción o de performance, que eso tiene sus efectos. En este caso es un poco para mí. Hablo de mucha gente que no veía ya en mi vida, que los echaba mucho de menos y que a raíz de hablar de ellos y que el libro ha trascendido y que lo ha leído mucha gente, pues son personas que vuelven a formar parte de mi vida. A ver, mi trabajo a priori tiene un aspecto, como lo digo, descuidado, un poco infantilizado o hecho de una forma muy inmediata, que es verdad, es así, pero también tiene su intención. O sea, tiene un punto de buscar la simplicidad para encontrar como la empatía con el lector. O sea, más que crear la distancia que pueda haber entre el autor y el lector, decir, no, yo soy un autor, no, que domino las técnicas, no, que soy un ser elevado y superior y tú eres como el lector y yo te voy a aportar conocimiento. En mi caso, lo que busco es la cercanía. Es decir, no, todos somos iguales, a todos nos pasan estas cosas. Lo único que yo he decidido es dedicarme a esto y ocupar mi tiempo en explicar todo esto. Pero dentro de ti hay un libro como este. O sea, porque a ti te hagas más cosas que a mí. Todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos hemos sufrido. O sea, a mí me interesa más eso que no la distancia. Y creo que trabajando de esta forma, pues consigo eso. O sea, el libro ha sido una experiencia más gratificante que sufrir, que sufridora. Pero ya te digo que también estaba preparada para hacerlo. Bueno, ahora era el momento, era el momento de hacerlo.